Yo la verdad te digo... ¿Qué quiere, Jimena Cardi? ¿Quién le está queriendo? ¿Qué quiere? ¡Qué cabella! Mira, busque porque ya se encuentra. Belusi. Ahora vamos a ir. Belusi. ¿Quién es lo que querés? ¿Charlar conmigo quiere? Pero estamos en el aire, no pueden hablar con tu amiga. Se vayan después. Jimena, ¿qué es lo que querés? Pero pará, pará. ¿Vos no decís que cada vez que te vas de acá entras al piso a molestar a saludar al amigo? No, 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 pero no aparezco y digo, eh, vení que... No, no distraigo. Pará, que ahora vamos a usar el tape. ¿Qué te dice? Dale, mandale. Mándale el tape que quiero saludar a Paola. Claro, está. Vení a saludarla, salúdense. Vení a saludarla, no. Así se están de joder. Vení, saludarla. Vení, si tienes ovario. Bienvenida, Jimena Cardi. A la gran domicilidad. Me hice maquillada. La vez pasada estaba en la espalda ahí con la gigantografía. ¡Qué bonita! Hola, mi amor. Qué linda. A ver, algo que decirse. A ella le encantaría opinar acerca de todo esto porque sabe mucho. Me encantaría. Me gustaría tenerte para ahí. No lo voy a hacer justo, pero... ¿Tú andas? Sí, anda, anda. Cántate, ángel, cántate. No, sí, quería... Yo me hago la clase de canto, así que puedo empezar. Muy bien. No, no, sigan con el programa, pero manda el tape. Querías comentar algo importante, algo. No, sí. ¿Necesitamos coordinar algo? Sí. Bueno, ahora vamos a coordinar. Ahora vamos a coordinar. Chau, chicos, besos. Gracias, Jimena Cardi, si no, es con nosotros. Bienvenido. Bravo. Encontrá todo lo que necesitas para tu casa, enribeiro.com. Con los años de conductor que tenés vos... Sí, claro. ...deberías vos presentar este tape, porque como está titulado ahí, yo no me animo. Sí, no, yo me animo a esto y mucho más. Sí, lo sé. Quiero que, jasera, señores, este se... No, yo... Perdón. Ya lo dejo. Ángel Lebrito dice lo que dice, Moria dice lo que dice y el malo soy yo. Ahí se va, ahí se va. Anda con Jimena, anda con Jimena. Andá con Jimena Cardi, anda, anda, anda. Así se lavan las manos, a vos te parece. Matan siempre al mensajero, al cartero. Yo simplemente, señora, le llevo el sobre a Jazmín, que es este. Mirá.